Hola alumnos, soy la maestra Chen Mi. Hoy vamos a continuar con la forma 20 de Changquan, o Changquan 2 Lu en idioma chino. En la línea general corresponde el nivel básico inicial. Ahora vamos a empezar. Gracias. Bueno, espero que ustedes sepan, al aprender, lo más importante es correctamente hacer los movimientos, la postura. En cuanto al estilo personal, fuerza y velocidad, no tienen que preocuparse mucho. O sea, ahora, ¿no? Entonces, lo fundamental es la técnica. Bueno, que practiquen mucho y nos vemos en el próximo Yo Pratico Yo.